Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, libera, Señor, libera, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios, gloria a Dios, libera, Señor Jesús. Aquí un hombre también, un muchacho, oyentes, un muchacho del Espíritu Inmundo, manifestado en su cuerpo. Espíritu Inmundo, ¿qué te está pasando? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que está gritando? Habla en el nombre de Dios, ¿Quién eres tú? Anda a fuego, Señor, atormentalo al diablo, atormentalo, Señor Jesús. Quema la brujería, quema la hechicería, quema al diablo, Señor Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Espíritu Inmundo, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Sal de este hombre, demonio. Sal de este hombre. Sal de este muchacho. Déjalo libre, Satanás. En la sangre de Cristo hay poder contra ti. Está derrotado. Quémala, Señor Jesús. ¡Sea! ¡Sea! A por tierra, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, libera, Señor. Liberta, Padre. Confirma la liberación. Confirma la liberación, Señor. Quema, Jesús, toda brujería. Quema, Jesús, toda hechicería. Manda tu fuego, Señor. Y consúmelo al diablo. Consúmelo a demonios. Consúme, Señor, esa brujería. Sal, Satanás. Sal de este cuerpo. Sal de este mundo. ¡Sea! A por tierra, en el nombre de Jesús. Aquí otra mujer. Arrojando la brujería. ¡Soyentes! Hoy domingo, hoy domingo, 22 de septiembre del año 2024. Aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja, donde está la iglesia Pentecosa de la cosecha, predicando el evangelio del Señor Jesús para la salvación de las almas. Y con las señales, con los milagros, el Espíritu Santo de Dios está libertando las almas. ¡Quema, Señor Jesús! Arroja la brujería. Bota para afuera la hechicería. Bota, bota para afuera. Liberta a esta mujer, Señor. Liberta a la Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Su palabra dice, Señor, si el Hijo libertad, seré verdaderamente libre. Hágalo libre, Señor. Hágalo libre, mi Dios. Rompe toda cadena, rompe toda atadura. Que el diablo no resista la oración. Que el diablo no resista tu poder. Quémalo, Señor Jesús, con tu poder. Quémalo, al diablo, Señor. ¡Sé, el demonio! ¡Sé! 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 En el nombre de Dios, Jesús, libera las almas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Limpia su estómago, esta mujer. Limpia su vida, limpia su cuerpo, Señor. Liberta a la Padre de todo demonio. Liberta a la de toda atadura. Liberta a la de toda opresión del enemigo. Rompe cadenas, Señor. Quémalo al diablo. ¡Sé, el demonio! ¡Sé! ¡Arroja la brujería! Bota para afuera. Bota, bota. Arranca de raíz toda brujería trabajada ahí. Que está en su estómago, en su cuerpo. Arroja ahora. Arroja, arroja. Quema, Señor Jesús. Quema. Quema, Señor Jesús. Envía tu espada de fuego, Señor. Liberta a esta mujer. Sánala, Señor, de toda enfermedad. Aumentale su fe, Dios mío. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Confirma la liberación, Señor. Quema, Jesús. ¡Sá, el demonio! ¡Sá! A por tierra. En la sangre de Cristo de Poder. ¡Sá! ¡Sá, el demonio! En el nombre de Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Quema, Señor Jesús. ¡Sálga toda brujería, toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Y el diablo sigue siendo atormentado. Aquí en la iglesia, Pem de González La Cosecha. Hoy, domingo 22 de septiembre del año 2024. En la campaña Impacto del Poder. ¡Sá, el demonio de tu mujer! ¡Sále gritando! ¡Desespérate, Satanás! Brujería apagada. Tiene que salir ahora. Tiene que salir en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Satanás, tú que has utilizado al brujo hechicero para hacer brujería contra tu mujer, contra su hogar, contra su casa. ahora, ahora, no resistes, no resistes, fuera, fuera, fuera demonio, fuera Satanás, salga espíritu de brujería, salga espíritu de enfermedad, salga ahora los demonios, en el nombre de Cristo, sal, a por tierra, en el nombre de Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, siga liberando Señor, quema, quema, quema Jesús, sale muerta mujer, salga ahora, gritando, tremendo, tremendo oyentes, lo que está aconteciendo, aquí en la iglesia péntico está la cosa hecha en Cajamarca, Satanás no está podiendo soportar a la oración, aquí en la iglesia péntico está la cosa hecha, sujétate, sujétate en el nombre de Jesús, sujétate en el nombre de Cristo, la sangre del Señor Jesús tiene poder contra ti Satanás, ¿quién eres tú que está gritando? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Habla en el nombre de Jesús. Sujétate en el nombre de Cristo, está derrotado Satanás, está derrotado, el fuego de Dios está aquí para consumir, el fuego de Dios está aquí para quemarte, para echarte fuera, en el nombre de Cristo, Espíritu y Mundo, sal, demonios, sí, confiesa tu derrota Satanás, confiesa tu derrota, estoy derrotado, estoy derrotado, estoy derrotado, en la sangre del Señor Jesús hay poder, sal, sal demonios, va por tierra, en el nombre de Jesús, por tierra demonios, en el nombre de Cristo, gloria, 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 gloria a Dios, que otra mujer oyentes, otra mujer, Satanás está gritando por su boca, sal, brujaría, sal, va por tierra, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, mande tu fuego Señor, mande tu poder Padre, quémelo al diablo en el nombre de Cristo ceremonio en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera Señor por tus llegas somos curados somos libres Padre en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oye demonio, devuelte por acá chichichiris el diablo me manda a callar el diablo oye diablo tú no puedes callar a ningún hombre de Dios más bien Dios te va a callar a ti Satanás Dios te va a callar a ti quémelo Jesús y salga demonio cállate la boca en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, amén todo digan amén Jesús gloria a Dios cuando están viendo la gloria de Dios digan gloria a Dios aquí en iglesia pentecostal a cosecha el diablo es terrible grita terriblemente esa mujer el diablo chichichi decía que quiere decir con eso que me calle pues chichichi así decía el diablo no va a venir a callarnos a nosotros a bien Dios lo va a callar al diablo en el nombre de Señor Jesús amén diablo está derrotado en este lugar mire cuántas personas el diablo salió gritando por su boca eso lo que usted está mirando aquí está dentro de la palabra de Dios son las señales del evangelio de Cristo amén en mi nombre echarán fuera demonios y cuando se echan fuera los demonios mire lo que pasa el resultado de la oración ¿por qué? porque Dios está en este lugar y Dios es fuego consumidor y Dios consume al diablo con su poder consume a los demonios y las brujerías y muchas veces el diablo sale gritando por la boca de las personas esto lo que usted está mirando lo puede leer en la Biblia ¿dónde? San Marcos capítulo 1 versículo 23 San Marcos capítulo 9 versículo 14 Libro de los Hechos capítulo 8 versículo 4 en adelante lea la Biblia ahí usted va a encontrar lo que está viendo y escuchando eso está aquí en la palabra de Dios eso acontecía con el Señor Jesús y también con sus discípulos amén ¿quién vive? Cristo es su nombre vamos a reprender los demonios levanten su mano digan conmigo Señor Jesús quémalo al diablo quémalo a las brujerías quémalo a las hechicerías toda enfermedad y dolencia sea el demonio en el nombre del Señor Jesús abra sus ojos y levántense 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 en el nombre de Dios y vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús alábala alábala gloria 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 a Dios aleluya gloria al Señor levante su mano vamos a pedir que Dios confirme mi lado diga conmigo Señor mi Dios te doy gracias por haberme libertado Señor Jesús te pido que confirmes el milagro en mi vida Señor Jesús aumentame la fe para alcanzar tu bendición yo creo Señor lo que tu palabra dice que por tus llagas somos curados y somos sanados gloria a Dios todos gloria a Dios gloria a Dios aplauso para el Señor Jesús alábala alábalo al Señor con alegría gloria 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 a Dios bendito sea Dios amén ahora en el nombre del Señor Jesús busque su enfermedad